Muy buenas noches, mi nombre es Braurio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, doy la más curiosa bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque si yo le dijera que el dirigente nacional de un partido político de oposición permitió cerca de 70 pisos irregulares durante su administración como delegado en la Benito Juárez entre 2012 y 2015, ¿en quién pensaría? ¿Qué me diría si yo le contara que después de ser delegado, ese mismo personaje fue diputado de nuestra ciudad y que tras los sismos de septiembre de 2017 fue parte de la Comisión de la Reconstrucción instalada en el sexenio de Miguel Ángel Mancera. Esa comisión manejó más de 7.700 millones de pesos en total opacidad. En esa comisión había tres personajes principales, Leonel Luna, que falleció en un accidente automovilístico, Mauricio Toledo, que está prófugo de la justicia en Chile, y Jorge Romero, que ahora es presidente nacional del PAN. Todos los detalles del nuevo dirigente panista se los cuento más adelante. Mientras tanto, póngase cómodo, que eso se informe capital y se va a poner bueno.